Esta investigación empieza a primeros de mayo, cuando tenemos conocimiento a través de denuncias de empresarios de tiendas de ropa, de farmacias, de supermercados y otro tipo de establecimientos de la localidad en el que están sufriendo pequeños asuntos por parte de una persona, que ya desde un primer momento es identificada la persona que finalmente ha sido detenida y pasa a disposición del juzgado en la nota que hemos publicado, que no toma ninguna medida de seguridad, entra en las tiendas y directamente sustrae los objetos que le interesan en cada momento y a pesar de ser identificada y ser puesta en conocimiento del juzgado y haberse celebrado varios juicios rápidos en relación con estos hechos, pues esta persona no solo no cesa su actividad delictiva, sino que la incrementa notablemente. De hecho, de los 24 hurtos en los que ha sido identificada, nueve de ellos han sido en la última semana. La verdad, el tiempo que llevo trabajando en el Perponcial de Policía, pues la verdad que nunca he visto este grado de reiteración. ¿Qué es que sí que me robó un reloj de 35 euros, el más caro, y yo pienso que eso fue un encargo, ¿por qué es que fue directa? Y salí detrás de ella y la cogí allí delante con la policía. Estaba justamente al lado de ella para ver que no se metiera nada en el bolso y empezó a decir que, mira esta, mirando, ¿qué se cree que me lo voy a llevar? No sé qué, no sé cuánto. A mí corriendo cogió un botecito, pero se la cogió rápido. Que yo se lo dije, digo, hija, yo te entiendo que tú tienes un mundo muy malo. Digo, pero es que es normal que yo me defienda si tú vienes a robarme. Llegamos a hacer hasta un grupo de whatsapp y todo para poder comunicarnos entre todos los comerciantes. Que nos compramos silbatos todos los comerciantes para poder salir a la calle y avisar de que estaba por la zona, aunque no nos robaran nosotras en ese momento. Vamos, esa y otras que hay, que hay muchas más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.